¿Ese sí fue en la Casa Blanca? No, no, eso fue otro evento que yo no me acuerdo dónde fue, pero es que son tantas, tantas historias cuando estábamos en AM el secretario de yo fui, yo siempre he sido fan de Johnny Mitchell toda mi vida y el secretario de Herb Alpert me dijo que Johnny Mitchell iba a ir a AM porque iba a masterizar su disco con Bernie Grumman que era el masterizador, Bernie Grumman era el que masterizó a mil Sí, era un pilar en el mastering Bernie tenía su estudio en discos AM en la esquina izquierda de los estudios tenía su estudio al final, y entonces me dijo el secretario de Herb, me dijo va a venir Johnny Mitchell a masterizar su disco y le dije, híjole, por favor, preséntamela me muero de ganas de conocerla entonces, sin yo saber me dijo, bueno, vente, mañana va a venir creo que mañana va a venir, vente temprano llegué más temprano y me dice, a ver, acompáñame entonces nos fuimos al al soundstage de donde estaba y no había nada ese día porque generalmente hacían programas de televisión estaba completamente vacío y había puesto una mesita con una flor me siento y de repente entra Johnny Mitchell y se sienta frente a mí me va a hacer una hora y media platicando con Johnny Mitchell yo solo en el soundstage ¿y qué te decía? no, nos platicamos de igual o sea, yo con la ¿qué me decía? yo con la baba y con la quijada en el suelo platicamos de platicamos básicamente de de Jaco mucho claro claro del disco porque estaba masterizando era este don Juan's Reckless Daughter creo era el disco y hablamos de la participación de Jaco y digo me habló de él muy bien pero decía a mí de repente toca demasiado fuerte y como lo puse como medio de productor al bajo en la grabación y se y sí hay un momento en la grabación donde se se satura el bajo pero me decía que eso que le costaba un poco de trabajo esa parte pero que había sido un tesoro encontrarlo y el primer bajista que realmente casi cantaba con ella en espacios y entonces bueno una maravilla y con Jaco y con Weatherford también tuve unas experiencias